Avatar La Leyenda de Aang debe ser una de las series que más me ha impactado en mi vida de ver series animadas. Bajo su fachada, La Leyenda de Aang es una de las ejecuciones más limpias en cuanto al mundo de la animación se refiere, siendo un parteaguas y un ejemplo a siguientes generaciones. Su excelente balance, buenos personajes, una buena historia, un buen guión, buena animación, humor, seriedad, vaya todo lo que te puedes imaginar en una sola serie. Si buscas una serie que en un episodio se desviva por hacer algo de valor, no hay mucho que buscar. He querido analizar La Leyenda de Aang durante mucho tiempo en Inspector Geek, pero a este punto es casi nulo que pueda agregar algo que no se haya dicho ya. No hay persona que ame la animación que no ame esta serie. Su rango de audiencia es larguísimo. Así que dejaré este análisis para dentro de poco, porque hoy quiero hablar de la serie que le siguió unos años después con opiniones mixtas, La Leyenda de Korra. Para muchos Korra no estuvo a la altura de La Leyenda de Aang, aunque claro, también tiene sus defensores o a personas que incluso les gustó más que el primer avatar. Mi opinión de la serie es tan revoltosa como la misma. Siento que en momentos me gusta más que la de Aang, pero mientras que esta tuvo una ejecución más limpia, con Korra sería una mentira decir que no tuvo sus tropiezos, lo cual evita que muchas personas la disfruten como se debe. Así que este es el primero de tres videos para concluir si vale la pena ver La Leyenda de Korra. Así que empecemos con los cinco tropiezos que a mi parecer cometió esta serie. Número 5. Todo el mundo es vender. Este es un punto difícil de tratar. La verdad el que todo el mundo sea un vender sí me parece una evolución lógica. Vaya, la humanidad evoluciona rápido. Sería estúpido ignorarlo. Apoyo la decisión, en serio. Pero creo que exageraron con el número de gente que puede dominar el bending. Creo que hubiera sido mejor pensar más a detalle, no desde el punto de vista de la trama, sino en cuanto al impacto del espectador. El bending en cuanto al elemento de escritura, a final de cuentas, es una excusa para representar algo espiritual dentro de las personas. Y mientras que sí, estoy de acuerdo que todo el mundo tiene su espiritualidad, el representarlo de una manera tan corriente, le quita mucha magia de por qué el elemento existe en primer lugar. Número 4. El lento comienzo. Esto es algo que nunca tienes que fallar. El inicio de la serie es crucial para mantenerte interesado en seguir. La verdad empecé a ver Korra con mucha esperanza, ya que hasta para dar fin, tuvo gracia la serie anterior. El primer episodio sí me gustó bastante, pero a partir de los siguientes, la cosa se puso muy dudosa. La buena noticia es que la serie mejora definitivamente, pero hay un lapso de más de 10 episodios, que es muy fácil perder la fe. Yo sé que no es lo correcto siempre compararla con la anterior, pero es difícil cuando gran parte del equipo creativo sigue ahí. La leyenda de Aang es efectiva en que los primeros episodios, es una variedad en cuanto a lo que respecta del show. Korra hace muy pocas cosas y tan limitadas, que es fácil perder la fe. Número 3. Pro Bending. Una cosa es el inicio lento, pero otra cosa es añadirle una capa de no me interesa al asunto. El deporte del Pro Bending es interesante, y si un solo capítulo hubiese tratado de este, les aseguro que me hubiese encantado. Pero esto no da material para más de un episodio, y verlo con el tema principal al inicio del recorrido, es tan pesado, que pareciera que la serie de Korra, se está clavando su propia tumba en cada episodio que ves. Afortunadamente había bríos que demostraban que había más que eso en la serie, si no en serio que habría dejado de verla. Lento comienzo, y una serie de deportes no son la manera que quieres arrancar tu nueva serie. Número 2. Irse por las ramas. Ok, salgamos un poco de los problemas que se pueden ver desde la primera temporada, y vayamos con un problema que sí se mantuvo algo constante en la serie, y es el hecho de no ser tan concisos. De repente la serie parece que va a levantar, luego se regresa, luego es maravillosa, luego pierde Punch. Todo esto es por tener a veces tanto material innecesario, que no ayuda para nada a la trama principal. En la leyenda de Aang, esto funcionaba porque cada episodio era una nueva aventura hasta cierto punto. Pero Korra usa mucho más la continuidad, entonces es difícil cuando ya nos hiciste interesarnos tanto en tu trama principal, que nos distraigas con cosas que no tienen nada que ver. Y finalmente, Número 1. Mal humor. Quizás para algunos esto no es un detalle tan importante, para mí es uno que hace toda la diferencia y que tiene mucho peso. Hago la aclaración de que me encanta el tono de la leyenda de Korra, y que igual opino que unas buenas bromas que aligeren el ambiente, son más que necesarias. Pero la apostaron a algo muy complicado de hacer. En primer lugar, los personajes son adultos, por lo cual, el humor que mejor funciona con ellos, es el humor adulto. Pero al ser transmitida en un canal para niños y adolescentes, las bromas no podían ser tan subidas de peso. Entonces hay una incongruencia entre lo infantil de las bromas, con la madurez de los personajes. Y digo, a veces funciona, pero la mayor parte del tiempo, Bolín, que era donde le dejaban caer la mayor parte del peso de esto, tenía una tarea casi imposible que cumplir por la naturaleza de la serie. Y bueno, esos son los 5 tropiezos que tuvo la serie. Quizás a más de alguno que no le gustó es por alguna de estas razones. Pero nunca dije que la serie fuera mala, de hecho es una de mis series favoritas. Así que no se pierdan el siguiente video, de los 5 aciertos de la leyenda de Korra, para que vean que fue de lo mejor que hizo esta serie. Si les gustan estos videos, no se les olvide suscribirse, y darles like para ver que tanto les gustan. Nos vemos en el siguiente episodio.